Yo soy viajera, salí de mi casa porque ya me había aburrido de mi vida anterior y salí a conocer, mi intención era llegar hasta Perú, conocer Perú, la música de Perú, el folclore peruano y por cosas de la vida de seguir viajando, seguir conociendo. Además conocí a un amigo en Perú, un compañero, y nos vinimos a Ecuador juntos, la idea era conocer, recorrimos un poco la costa, después nos vinimos a la sierra y acá nos agarró todo este episodio del coronavirus. Yo llevo ya casi dos años viajando, mi objetivo era continuar rumbo hacia Colombia, pero no pude seguir debido a la situación que ahorita se presta. Para mí es la vida ideal, conocer y ir viviendo el día a día, yo hago artesanías, hago malabares en los semáforos, hago música también, toco música folclórica chilena, y aprendiendo un poco de la peruana, y con eso subsistir el día a día, trabajar. He trabajado en la calle, siempre he hecho malabares, hago malabares con un palito en el faro, en el semáforo, y vendo manguillas, vendo pulseritas. Trabajaba ya como veterinaria hace algunos años, y me gusta mi vida veterinaria, pero me aburrió la monotonía, estar del trabajo a la casa, la casa al trabajo, y estar todo el año esforzándome para tener dos meses de vacaciones y recorrer lo que quería conocer, no, para mí no era vida eso. Si tuviera yo, y tampoco tenía ganas de tener mi propia veterinaria, entonces, no, dije quiero conocer el mundo. No sé, quería seguir conociendo, pero no sé si ahorita se puede, debido a esto, esto está, todos los países están cerrados, ningún país está abierto, por ejemplo, si quisiera volver para Chile, tengo que pasar por Perú, y Perú también está en una época de cuarentena, donde hay que hacer 15 días de paro en cada ciudad, entonces, es difícil, no sé qué hacer ahorita. Nosotros, por suerte, hemos conocido a la gente de aquí, del lugar, de Girón, de San Gerardo, nos han tratado súper bien, entonces, hemos estado, ha sido una burbuja, nosotros estamos aquí haciendo nuestra vida, cuidando los animales, conociendo aquí a la gente un poco alrededor. Es bonito, a mí me gusta, la verdad, de por sí siempre he estado así, no tengo teléfono desde hace muchísimo, entonces, no soy persona que utiliza teléfono. Y me gusta estar aquí encerrado, no encerrado, sino aquí, en este terreno, porque es completamente la naturaleza, y nos encargamos de vivir uno mismo, hay que buscar leña, si uno quiere comer, hay que buscar leña, hay que irle a agua a los toros, porque cuidamos toros, y así, me gusta. Despertamos cuando sale el sol, y nos vamos a contar cuando se va la luz, y no, lo más, es cuando llueve varios días, que tenemos que ir a buscar leña para hacer fuego, ya como viajeros, uno no siempre tiene celular, no siempre estás en un hospedaje con internet, no siempre tienes televisión, muchas veces uno cuando no te sale el dinero, vendes el celular y uno queda meses sin comunicación, entonces uno igual está como un poco acostumbrado a eso. De repente los servicios básicos de no tener luz y agua, eso ya es diferente, pero en realidad, por el estilo de vida que nosotros llevamos, no creo que ha sido tan terrible estar sin internet, o sin comunicación, de hecho ha sido bueno estar alejado de ese caos mediático que hay, así como un pánico que están las redes sociales. Ella es Isis, ella es de Argentina, Córdoba. ¿Y cómo así? La conseguí cuando yo viajaba por allá, vi cuando la había atropellado una moto, un carro. www.achiras.net.es El portal de Girón.